hola amigos bienvenidos al canal otro vídeo más sobre lo bueno y lo malo en esta ocasión vamos a hablar sobre el boss guagua modelo 847 bueno mis amigos vamos a hablar primero sobre los puntos positivos su construcción este pedal tiene una construcción sólida te va a durar años años y años de uso este pedal conmigo ya más de 10 años de uso y sigue funcionando perfectamente otro punto positivo es su sonido tiene un sonido espectacular el sonido clásico clásico del guagua entonces si tú quieres ese sonido clásico de guagua aquí lo vas a encontrar este sonido clásico de los años 60 y digamos que otro punto positivo para mí es que este pedal es un híbrido entre los pedales clásicos y modernos ya que este pedal es true bypass pero al mismo tiempo tiene un buffer o sea este pedal si tú le conectas desconectas su corriente su fuente de poder de energía la señal va a seguir pasando y también contiene un buffer lo cual me parece súper positivo otro punto positivo es su estética esta parte cromada del pedal se me hace muy llamativa en comparación de digamos que la competencia de dunlop el cry baby eso para mí destaca de este pedal bueno vamos a hablar sobre digamos que el único punto negativo que yo le encuentro para mí el único punto no tiene dos ya me recordé dos un punto negativo son digamos que los dientes de acá de plástico que aparecen por acá realmente a los 23 años de uso comenzaron a fallar esa de que se comenzaron a dañar pero igual esto no va a influir en el funcionamiento del pedal como tal este este pedal no ha presentado fallas de más de 10 años de uso vuelvo y lo repito eso también es muy positivo para mí un punto digamos que no negativo pero digamos que otros pedales modernos de guagua lo tienen es que tienen una llave que entra posterior por acá en la cual se puede graduar digamos que la intensidad del guagua y el resorte un resorte que siempre te lo mantiene arriba o lo puedes activar o desactivar en este caso como ya éste tiene muchos años de uso entonces el pedal no se queda arriba él se queda el baja ya y hace menos de uso como tal este entonces digamos que ese es el único punto negativo bueno mis amigos no olviden suscribirse a nuestro canal dejarnos su like dejarnos sus comentarios preguntas sugerencias cualquier cosa y recuerden que allí abajo también van a encontrar el review de este pedal y ahí pueden escuchar qué tal suena y bueno mis amigos nos vemos en otro vídeo